Música Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo video Esta vez en Nuke Town, en una partida de dominio Vamos a ver con el ballista Con la mira de doble banda Y el cargador rápido, un mapa bastante jodido Para jugar con francodiradores Ya lo visteis en el XPR que subí En este mapa, pero bueno Ha salido otra vez, así que voy a intentarlo Llevo secundaria Vale, B Vamos No, tío Que casquillado ahí, no podía entrar Uau, uau, uau Va Voy a avanzar un poco por aquí Venga va A punto de reventar Toma Vale, vale, vale Que da Estoy aquí Piro Ay, ay, ay Voy a poner la torreta cuando pueda A ver Vamos A ver, vamos a recargar Voy a tirar la piña por ahí, por si sale alguien Perdemos, bravo Y a ver si Uy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hemos perdido, bravo Mira, tío Me suelté con la escopeta Le hago hitmarkes, tío Joder No tengo balance Me debería de haber puesto la torreta un poco antes Vale, a ver si puedo controlar yo por esta parte Donde estaba al principio Ala De un tiro a dos, se ha llevado Bueno va Vamos allá A ver si no llevan PMs A ver si tengo un poco de suerte Y no llevan PMs Y aguanta la torreta ahí un poco ¿En serio? Y para dónde estaba Eh, ¿está aquí? No Vale, lo ha matado Eh, quita Miren por derecha Llevo Hasta arriba Ah, pues no En la puerta Vale, está la torreta ahí aún A ver si Mata algunos más Venga Tomamos V Vamos Vamos, uno más Uno más Vamos Esa era Vale Tira la piña por ahí Otra torreta Voy a ponerla aquí esta vez Han reventado la otra Así que voy a ponerme yo aquí ahora A ver que ya no está esta Oh Mal Ah Mierda Mierda No 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 Clepa Mira a ver si me matas Joder Doscientas balas Que me ha tirado Qué asco Con las ligeras Tío Míralo Qué asco Chaval Bueno, 21 6 Vamos allá Vamos allá Tengo que meterme por esta parte Hola Hola, hola, hola De puntos que me ha dado Míralo, tío Míralo Pueden salir Y bueno La torreta Se está hinchando De buena manera Yo hubo en cambio El relámpago por la torreta Oh Oh, no, no Vamos Ahora sí Ah Joder Casi que me hago el colateral Que estaban saliendo todos ahí juntos Toma Que asco Eh Salió por ahí Vale, vale, vale La torreta Hasta arriba Mierda No lo he visto La misión está a punto de terminar Vamos Venga, venga El enemigo ha destruido He reventado la torreta ya Ya lo tengo Joder Macho Ligeras Es que no hay Ala Se me ha ido la mira Eh Me he dado, tío Y me mata de detrás Madre mía Qué mal ahora Con lo bien que iba De igual Atención Relámpago enemigo En camino No va El tío Me ha matado el relámpago Pero el se la ha llevado puesta Bueno 30-12 Ballista Con mira de doble banda Cargador Y cargador rápido Que Bueno Algo hace también Aunque este franco suele llevar Eso lleva bastante munición 7 balas por cargador Que es bastante Creo que Sigue valiendo la pena El cargador rápido Antes que el Que el ampliado En cualquier franco A ver Vamos allá Ya están ahí Ya están ahí A ver A ver si puedo pillarlo Madre mía Que no sabía ni a quién dispararle Joder Joder si habían ahí Va va Mierda Mátalo 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 Otra vez Tienen que salen ahí Tienen que salen ahí Salen Vamos ahora sí Vamos 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 Flipa Flipa la que se ha llevado No ha quedado nada Para sacarme La quadfit Racha de 10 Que me he sacado ahí En un momento No ha faltado nada Para sacarme la Turbo baja La quadfit Y ¿Qué haces ahí? ¿Qué más será? No sé qué más será Estoy mareado y todo Madre mía A ver Si puedo meterme otra vez Que aquí Es brutal Mira Donde está Tío Vale Esa torreta ahí Eh Venga Si acaso No te metas Si está la torreta No pueden salir por aquí Es que no tengo ni idea De por dónde van a salir Vale Oh Vale Ah Me ha salido por arriba Tío Pero bueno Que los estaba pillando ahí Bastante Bastante bien Está que está la torreta Y me he quitado Unas cuantas bajas ¡Hala! ¿Dónde me ha matado? Voy a tirar la PM Por ahí La torreta Que se está hinchando Al no llevar PM Es eso Joder Con el de la pistolita Macho Que se mete en las esquinas Me están matando Un millón ahora Me he sacado la turbobaja Esa Y me he venido arriba Pero me están matando Muchísimo ahora Eh Quita Joder Menos mal Que está la torreta ahí Bueno Bueno la que se ha llevado Ah Esa otro Vamos Más 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 Míralo tío Otra vez Vamos Mátalo 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 Mierda Tío Míralos Vamos Bueno esta vez sí que es solo con el Franco Ya veis que no llevo Secundaria A ver vamos a tirar esto Ahora sí Puesto la Guardián aquí Mira me ha reventado el Guardián Desde arriba Vamos Ah Salió por B tío Qué lastio Que me mata el fusil Ahí encima se ha sacado Vsat Ah va Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Ah Pillao Bueno 68 bajas Vamos allá vos Puso que no he tirado ningún drone escolta Ni nada de eso No tío Pero si es que A través de esto Lo traspasa todo Qué dices Bien se ha sacado un Warthog Bien se han sacado un Warthog tío Puede ser Puede ser Ah Ya lo tengo Vamos No No tío Se ha sacado un Warthog Si es que no No me lo creo Ah Ha movido la cámara Y no Venga Vamos allá Y lo he matado Lo he matado Y el final de partida 75 bajas 75 bajas Se ha matado a uno Hasta disparándole al RDX Y su última La killcam Bueno 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 Una pasada Se han sacado ahí un Warthog No sé ni cómo se lo han sacado A saber Habrá sido el tío de la ligera seguramente Pero bueno Espero que os haya gustado Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.